Hey gente, ¿cómo van? Saludos para todos y todas. Llevo pues, ya saben que ahorita me cuesta mucho subir videos porque ya llevo un mes donde he estado bastante enfermo, donde mi garganta realmente no da. Entonces, estamos en vivo en este momento, pero ustedes no van a alcanzar a verme porque ya casi me voy. Mañana los espero en el stream. Hoy vengo a hacerles un video informando algunas cositas, algunas bobaditas. Se les quiere y bueno, trataremos. Una cosa, en Twitter empezaría a subir una reviews. Sí, reviews para mancos como yo, donde voy a poner la carta. Un ejemplo, me gustaría Bobby Moore. Ponemos pros, contras y digo qué me parece a mí y demás, si vale o no vale la pena. ¿Ya? Bueno, entonces, lo primero. Pásense por Instagram. Pásense por... Instagram. Por TikTok, perdón. Donde subí videos de los mejores laterales para mí, para que ustedes pues los usen y demás. Ahora, vienen unas cartas, WC Stories o algo así, que pues estará por ahora Van Dijk y Rashford. Eso es lo que se sabe de ellos por ahora. ¿Listo? Entonces, eso sería como el viernes. Suponemos que van a sacar un equipo también del Mundial de la primera ronda. Ustedes escriban en el comentario quién creen que debe estar en ese equipo. Y ahora sí, gente, ya subieron los Pactu Glory, que sí es raro, porque muchos esperábamos que subieran cuando terminaba el grupo. O sea, un ejemplo, Brasil no ha terminado el grupo, ya Vinicius subió, Francia no ha terminado el grupo, ya subió. Conra, ¿ya pasaron? Sí, pero eso no había pasado en FIFA, en otras promociones, por eso es lo raro. A eso vamos. Pero bueno, ya subieron, ya subieron los One to Watch también, como pueden ver aquí a Sterling. Una carta interesante. Ahora, el que quedó brutal, de todas estas cartas, el que quedó así, hecho un animal total, es Renato Sánchez. Renato Sánchez quedó hecho una bestia mal. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Bueno, eso vendría el viernes. Ya hay 40 tokens para el que quiera ir por Vieira. Yo estoy seguro que Vieira va a ser un jugador diferencial, sobre todo en Next Gen. Igual en Old Gen va a ser muy, muy, muy bueno. Pero en Next Gen estoy seguro que será un jugador diferencial y le va a durar mucho tiempo. Sin embargo, seamos realistas. Siempre decimos cosas como, ¡Ay, ese jugador me durará hasta el final de juego! Y a la otra semana le sacan un jugador y así sea peor usted. ¡Ay, será que este es mejor! Entonces, bueno, no sé. Pero Vieira tiene que ser un monstruo. ¿Quién más subió gente de los jugadores? Si me pueden ayudar ahí. Subió Bruno Guimarães también. En Cuncu subió también. ¡Qué ojo! En Cuncu se va al Chelsea. En Cuncu ya se va al Chelsea. Y bueno, antes de irme, les doy un datico aquí. No voy a cansar de monetizar el video, pero sí quiero que sea un video que sea de 4 minutos. Anthony Richarlison, gracias. Y es lo siguiente. No voy a hablar de Mura Ahorita, bebé, porque quiero subir una... Y estoy haciendo un video para YouTube. Y quiero subir una review en Twitter. Pero una vez les digo, sí es bueno, como dice la gente. Sí es bueno. Pero subiré una review ahí. 10 de Butragueño, gente. Me gustaría que lo prueben, sobre todo en Olgen. Es todo lo que siempre ha sido Butragueño, pero con 4 skills. Es ágil, escurridizo, patea bien con izquierda y derecha, patea muy fuerte. Y ahora con las 4 skills, pues mejor. No le quitan el balón tan fácil, porque sí, no tiene presencia física, pero como, o sea, pues no sé si... Vamos a ver si es que tiene mucho balance o que tiene este degenerado. Bueno, sí, ese balance de 90. El tipo como que se mete y no le quitan tan fácil el balón. Ahora en Next Gen, o sea, obvio va a ser bueno, pero pues igual los Defensa en la Intima me parece que siguen siendo muy buenos. No quiere decir que tengan tanta diferencia como con los Explosive y eso como antes, pero sí, sí, hay... O sea, todavía hay diferencia para mí en los Lengthy, pero para Play 4, pues mejor dicho, para Olgen, lo recomiendo totalmente. Ya, lo último. Gente, yo no me haría esos héroes que salieron, no me haría el ícono, yo esperaría porque yo creo que vienen jugadores bastante interesantes, todavía quedan dos semanas y media mundial o tres semanas, no sé, y yo creo que van a sacar algunos jugadores por lo menos dos jugadores buenos muy caros. Vamos a ver si o si no. El Shabastaiga que salió hoy es bueno, pero a 360.000 monedas yo prefiero ir por algún héroe o por alguna otra carta de las que han sacado y eso. Pero bueno, este es el videíto, gente. Ya saben, ya son los PatuGlory, los Want to Watch, para que sepan, para que estén ahí pendientes. Se les quiere bendiciones, se cuiden esas nalgas. Adiós.